Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy estamos dentro de la plataforma de Coinbase y es que os quiero enseñar cómo podemos comprar tanto Bitcoin como Shiba Inu como diferentes criptomonedas dentro de esta página. Hace una semana aproximadamente subí un vídeo de cómo podéis hacer esto desde Binance. Ha tenido mil y pico visitas, así que está bastante bien para cómo está ahora mismo el canal, que no tenemos tampoco mucho apoyo y todo. Para mí mil visitas es que quiere decir que ese vídeo ha tenido un gran apoyo, una gran repercusión y es por eso que os quiero traer este otro vídeo. En el día de hoy estamos dentro de la página de Coinbase, que esto para quien no lo sepa es un exchange y también monedero virtual donde podemos guardar todas nuestras criptomonedas. De esta manera las tenemos por aquí respaldadas y de forma totalmente segura sin tener que estar vigilando que otra persona nos robe. Deciros que tenéis que tener mucho cuidado ya que siempre puede haber el caso de que os puedan atracar o puedan robar estas cuentas así que siempre es mejor tener todo este dinero en monederos fríos, en wallet frías, las cuales vais a tener vosotros en forma de pendrive, en disco duro, en cualquier cosa, apartado de cualquier tipo de hacker y lo vais a tener que estar vigilando vosotros. De esta manera nadie va a poderos robar o en el caso de que pase es muy pero que muy poco probable. Pues sabiendo ya todo esto de qué es Coinbase, de dónde ha salido y todo, que ya os digo que es una plataforma en la cual podemos comprar y vender muchísimas criptomonedas, es una de las plataformas más legales y conocidas que hay en el mundo sobre operativa de criptomonedas y como estáis viendo vamos a hacer un pequeño resumen y luego os enseñaré cómo funcionaría todo. Tenemos por aquí el apartado de activos que como estáis visto ya está preparado para comprar, bueno, para comprar criptomonedas y aquí debajo nos van a salir las monedas que podemos llegar a comprar y al precio que están y todo. Como estáis viendo podríamos comprar Stellar, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Ethereum o Bitcoin, simplemente le daríamos a comprar y ya con eso podríamos hacerlo. Nosotros iríamos aquí a comprar por ejemplo Ethereum, mismamente le daríamos a comprar y ahora mismo nos saldría qué es lo que queremos hacer, si queremos comprar más de una, bueno, más cantidad, menos cantidad, si queremos hacer una compra única o una compra periódica para hacer la típica, bueno, la típica fórmula esta de poder invertir cada día que lo que está haciendo esta forma es que por mucho que el Bitcoin o la moneda que queramos invertir suba o baje, siempre tengamos una media de todo. Es decir, si ahora Bitcoin imaginaos que valía 10, mañana 5, al otro vale 6, al otro 8, al otro 2, al otro 4, vamos a ir comprando respectivamente cada día, cada semana o cada mes dependiendo de lo que nosotros queramos y así haremos un equivalente a una media en todo el año y de esa manera nos saldrá cada unidad mucho más barata que las hubiésemos ido comprando simplemente esperando en algún que otro momento. Así que no está nada, nada mal. Como estáis viendo para comprar simplemente sería llegar aquí, pondríamos de dónde queremos que coja el dinero, en este caso de la visa y luego pondríamos la cantidad de dinero que queramos. En el caso contrario que tengamos las monedas y queramos venderlas, le tendríamos que dar aquí a vender, poner la cantidad que queremos vender en euros y si no en la parte de abajo pondríamos la cantidad que queremos vender en Bitcoin. Como estáis viendo le daremos por aquí y lo cambiaríamos a Bitcoin. En mi caso ya os digo que no tengo dinero así que no podríamos llegar a venderlo. Luego en este caso tendríamos convertir, que esto básicamente es que lo vamos a hacer al momento. Es decir, nosotros clicamos encima, elegiríamos una moneda, elegiríamos la otra y no tendríamos que hacer ni trading ni nada por el estilo. El mismo la aplicación hará que la podamos vender sin ningún tipo de problema. Lógicamente se nos va a quedar una pequeña comisión, pero la verdad que no es tan grande como os pensáis. Eso sí que es verdad que cobran bastante a la hora de nosotros comprar o vender. Cuando metamos el dinero sí que se va a quedar una comisión que la verdad que es bastante dolorosa, es poquito, pero en el caso de que pongáis poco dinero también os puede llegar a fastidiar. Como estáis viendo por aquí tenemos lo que viene siendo la cartera que tenemos, cuánto dinero tenemos. Yo tengo por aquí el 100% en Bitcoin y es que tenemos 16 céntimos, con los cuales los hemos sacado de las aplicaciones estas que vamos probando y os traigo al canal de ganar dinero y cosas de estas, pues realmente lo hemos sacado de ahí. Como estáis viendo no sería nada, pero que nada difícil poder comprar aquí las monedas. Y en el caso de que queráis comprar alguna cripto divisa, alguna criptomoneda que no está dentro de esta página web, lo que podéis hacer desde aquí es básicamente cambiar vuestro dinero a Ethereum o Bitcoin, que sigue son dos monedas que las suelen usar en cualquier tipo de sitio, o sea en cualquier sitio la vais a encontrar y de esa manera vais a poder cambiarlas en algún otro exchange o alguna cosa para poder conseguir esa moneda o simplemente desde su página principal de la moneda a lo mejor podéis ya directamente comprarla con Ethereum o Bitcoin. Así que no está nada, nada mal. Así que nada chicos, este era básicamente el vídeo que quería hacer el día de hoy. Cómo se compraban monedas en Binance, perdón en Coinbase, lo quería hacer de la manera más rápida. Ya sabéis, os registráis, creáis una cuenta y a partir de ahí simplemente le tenemos que dar a comprar, vender, entraríamos, pondríamos el dinero que queramos y luego la moneda a la cual queremos llegar a comprar. Como estáis viendo tenemos todas estas por comprar. ¿Qué queréis comprar? Shiba Inu, clicaríamos en Shiba, meteríamos el dinero al cual queramos comprar y automáticamente ya lo tendríamos. ¿Que no es Shiba Inu, tiene que ser otra moneda? Pues la podemos buscar porque fijaros la de cantidad de dinero que tenemos. Por aquí fijaros si metemos de estas dos monedas nos van a dar un porcentaje que no está nada mal por mantenerlas dentro de la página. Como estáis viendo tenemos Shifi, Shushi, OMG, Per, tenemos Relay, C, nos hay muchísimas, muchísimas, muchísimas monedas las cuales van a ir haciendo que bueno, pues que esto vaya creciendo y nosotros vamos a poder cambiarlas y de aquí vamos a poder retirarlas o simplemente dejarlas invertidas en Coinbase esperando a que en algún día suban de precio. Yo en mi caso ya os digo que aconsejaría que el dinero fiat que tengáis lo metáis en sitios de estos ya que Bitcoin, Ethereum y muchas otras criptomonedas aún les queda bastante para subir o eso es lo que llego a pensar. Así que nada chicos, espero que os haya quedado bastante claro lo que viene siendo este vídeo el cómo se pueden llegar a ganar dinero, cómo se ingresa y retira para poderlo invertir y si no cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios y en próximos vídeos os lo resolveré o si no por los comentarios tanto yo como otras personas que estén viendo el vídeo os lo van a poder resolver sin ningún tipo de problema. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.